Acelerando Empresas, episodio 522. Buenos días, amigos, y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impulsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer acompañarte en este episodio número 522, en el que continuamos con el ciclo de libros para emprendedores, hoy en particular el episodio número 5 de esta serie de 10, en el que hablamos del libro Running Lean de Asmaria, uno de los grandes libros para guía de Lean Startup y aplicación directa en vuestros proyectos. Pero antes, recordaros que visitéis la web acelerandoempresas.com donde tenéis todos los episodios del podcast, también cursos prácticos en vídeo, masterclass de expertos, y por supuesto también mencionar el programa que tenemos ahora de acompañamiento para búsqueda de inversión, al que podéis pedir más información en info.acelerandoempresas.com Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Bueno, pues hoy vamos a hablar de uno de los libros favoritos míos, de los que más me impactaron, de los que más me gustaron, y todavía es un manual de cabecera para mí cuando empiezo un proyecto. Me parece un libro súper interesante. Es ni más ni menos que Running Lean, el libro que escribió Asmaria ya hace unos añitos, estamos hablando del 2010, que se llama, con su título, ¿Cómo iterar de un plan A a un plan que funciona? Ya sea el B, el C o el que sea. Pues bien, este hombre, Asmaria, es un reputado emprendedor, también de Estados Unidos, por supuesto, aunque él vive en Austin, en Texas, y bueno, este libro fue un bombazo. Cuando salió, yo recuerdo que fue una grandísima noticia porque él consiguió, digamoslo así, de concentrar en un manual, en un manual de pasos, toda la teoría que estaba en ese momento circulando, muy de moda, de Lean Startup, de Customer Development y todo lo demás. Y esto lo hizo en su libro, como digo, en 2010, cuando todavía ni siquiera había salido el libro de Eric Ries. Y es bastante curioso porque él se adelantó a Eric Ries sacando su libro, su libro manual, por decirlo así, aunque Eric Ries, por supuesto, sacó el libro de Lean Startup, ya sabéis, que hemos hablado aquí en 2011, un añito más tarde, aunque realmente fue Eric Ries el que conceptualizó un poco el tema Lean Startup, el que lo acuñó en su blog, en el que llevaba escribiendo varios años, y por tanto, bueno, pues podemos decir que más bien el padre sería Eric Ries y no Asmaria. Lo que hace Asmaria es, digamos, un poco poner en orden las ideas de Eric y también de Steve Lang, que como te decía antes, es el padre del Customer Development, también muy relacionado con la filosofía Lean Startup, y bueno, pues montarlo en un libro fácil de entender, bastante claro, que, bueno, creo que ha servido a muchísimas personas para centrarse rápidamente en qué tienen que hacer más que, pues en el libro de Eric, que siendo, pues para mí una obra maestra, es un libro, pues bastante más filosófico y de experiencia personal que este, que en particular es, como os digo, un handbook, ¿no? Es un libro manual de cómo aplicar Lean Startup. Entonces, bueno, básicamente, él lo que hace, como digo, es un refrito, por decirlo así, de la teoría de Steve Lang y de Eric Ries. Está un método por pasos muy bien establecido, son tres fases las que él establece, y a partir de ahí, pues va un poco montando toda la película de cómo uno puede emprender, y sobre todo también una base importante de por qué los proyectos fracasan, ¿vale? Él habla muchas veces de este riesgo que hay en la mayoría de proyectos, de, al final, construir algo que nadie quiere, algo que realmente, pues bueno, igual a ti te ha parecido que es muy buena idea, pero después no llega al mercado porque a los clientes no les parece tan buena idea, o no están dispuestos a pagar lo que tú pides por ello, y muchas cosas más que pueden pasar, ¿no? Así que, bueno, para esto, él, por supuesto, es de la filosofía de validar cuánto antes. ¿Cuánto antes? Es decir, desde el primer momento que prácticamente tengas la idea, la intentas plasmar de la forma más sencilla posible, y a partir de ahí vamos avanzando, pero siempre intentando dar pasos sobre seguro, entre comillas, ¿no? Es decir, asegurándonos que realmente eso tiene interés para la gente que es el público objetivo, y de verdad puede haber una demanda de ese producto que tú vas a sacar al mercado. De hecho, este plasmarlo de forma inicial dice que lo plasmes no en, en fin, en un producto ya construido ni nada, sino en una especie de lienzo, y aquí, pues, viene un poco lo que él bautizó como Lean Canvas. El Lean Canvas es obra de Asmaria, y está basado, que también es un refrito, del que planteó Alex Ostellwalder, que ya también hemos hablado en el podcast sobre este Canvas, que es el Business Model Canvas. Y claro, igual os estáis preguntando, bueno, ¿y por qué este hombre creó el Lean Canvas ya estando en el mercado el Business Model Canvas, que Alex había publicado antes? Pues bueno, pues Ash decidió crear este refrito, es decir, esta variación del Business Model Canvas, para orientarlo a las partes más riesgosas que suelen tener los modelos de negocio iniciales, es decir, las startups. Él dice que el modelo de Alex, el lienzo de Alex, el Business Model Canvas está muy bien, pero quizás deja fuera ciertas cuestiones que en los momentos iniciales, al menos de las empresas, son más relevantes que las que comenta el propio Alex, ¿no? Digamos que Alex planteó un Business Model Canvas que intentara cubrir lo más posible en cuanto al modelo de negocio, ¿vale? En cuanto a todo lo que podría ser un plan de negocio hecho en pequeñito, pero en cambio se deja ciertas cosas fuera que realmente son importantes o más importantes incluso que las que pone Alex de validar en una empresa que comienza, ¿vale? Por decirlo así, el Lean Canvas es para mí como que el mejor Canvas cuando estás comenzando y el Business Model Canvas es el mejor Canvas cuando ya, digamos, que estás funcionando y facturando y avanzado, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que él, pues, tomó ese riesgo, lo definió así en su libro, está en el propio libro, el modelo del Lean Canvas este, y, pues, bueno, ha tenido bastante éxito, la verdad que ha tenido muchísima repercusión y, bueno, es el que, pues, suelen utilizar la mayoría de startups cuando comienzan, al menos. Es verdad que el otro también es muy famoso, ¿vale? Su libro, el de Alex Hostelorder, que también hablaremos aquí, es muy interesante también, pero yo coincido con Asmaria de que para empresas que empiezan, para startups en fase muy semilla, es mejor el Lean Canvas, ¿vale? Por eso en Lean Canvas aparece el problema o el valor diferencial, cuestiones que no aparecen en el Business Model Canvas de Alex porque se centra, como digo, en hacer una cosa más de cobertura total del modelo de negocio, más que las fases iniciales que estás, pues, pues, muy indeciso, ¿no? De qué es lo que estás planteando, si tiene sentido o no. Y, por otra parte, también creo que es muy interesante en este libro, aparte del método, de este Lean Canvas que os da, pues, la parte de entrevistas. Asmaria habla de una forma muy clara sobre el tema de las entrevistas, da muchísima caña sobre que tenemos que hablar cuanto antes con la gente, cosa que también, por supuesto, viene del padre, ¿no? Entre comillas, de todo esto que es Steve Blank, que hablaba, pues, siempre de lo de salir del maldito edificio. Yo estuve con él en Silicon Valley y, bueno, era alucinante, ¿no? Es un hombre que se ponía muy serio con esto. Salir ya del maldito edificio, emprendedores, ¿no? Y realmente es verdad que este hombre, quizás Asmaria, es la persona que más lo detalla, ¿no? Porque, como digo, el libro es muy práctico. Entonces, aquí habla muy claramente de qué tipos de entrevistas puedes hacer y modelos de este tipo de entrevistas, ¿no? Te da hasta aquí casi que una estructura guión, por decirlo así, genérica, que puedes utilizar para hacer los distintos títulos de entrevistas que hay, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante porque os permite, yo creo, que avanzar rápidamente sin tener que improvisar demasiado. Muy bien. Entonces, bueno, esto en cuanto a ideas claves y general, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es un libro bastante práctico, bastante sencillo. Está traducido a español, por cierto, de hace ya unos años. Yo lo leí y lo tengo en inglés desde hace muchos más, pero realmente la versión en español está bien y la podéis conseguir, creo que, pues en Amazon y en algunas tiendas más. Y la verdad que merece muchísimo la pena. Este libro es un manual de cabecera para emprender. Ahora vamos a entrar un poquito en qué es lo que dice, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de las lecciones principales que nos dice en este libro. A ver, respecto al método. A mí me gusta mucho la parte que habla en el libro de simplificar lo que Steve Blank ya había establecido, ¿no? Steve Blank entonces ya era un muy reconocido emprendedor y, bueno, inversor. Digamos que su método era un poco el estándar, ¿no? El Customer Development, que básicamente era el desarrollo de clientes más que desarrollo de productos, que sería el Product Development. Pues en el Customer Development establecía Steve Blank cuatro fases y que, digamos, Ash dice que, oye, quizás son demasiadas, ¿no? Que quizás sobra una, se puede fusionar. Y entonces él plantea tres fases en particular. Tres que son, además, para mí ahora mismo las mejores como guía, ¿no? Y las que utilizo habitualmente las aceleradoras y en todo lo que hago personalmente. La primera es la de el ajuste del problema con la solución. O en inglés, por si lo veis por ahí, es el Problem-Solution-Fit, ¿vale? Este ajuste del problema-solución, básicamente, lo que dice es que tienes que asegurarte, tienes que validar que la solución que tú planteas tiene sentido. Es decir, se ajusta a un problema real, ¿vale? Se ajusta a un problema de que los usuarios lo tienen, que no es algo que tú te has inventado, que tú crees que puede servir, pero realmente después no sirve. Porque muchas veces eso nos hacemos un poco cábalas y historias en la cabeza y después no es algo que realmente le sirva a nadie. Porque ya, pues, por ejemplo, tengan otra solución alternativa, más barata, o simplemente no necesiten resolver ese problema. No sea suficientemente importante para ellos ese problema. Y no hacer nada puede estar bien también. Y por eso nadie ha hecho una solución hasta ahora para ese problema. Esto es algo que pasa muchísimo, ¿no? Y, de hecho, yo creo que la mayoría de veces los proyectos así súper innovadores de verdad obedecen más a lo que se nos ha ocurrido, a lo que realmente hemos detectado en el mercado, ¿no? Entonces, para este ajuste, para el problema-solución, él plantea una serie de preguntas, plantea una serie de estrategias para poder validar. Por supuesto, plantea entrevistas, como decía antes, ¿no? Y creo que es muy interesante porque así podemos dar un paso más firme hacia la siguiente etapa del proyecto, la siguiente fase, que es la del ajuste producto-mercado. El ajuste producto-mercado, en inglés, sería el Product Market Fit, ¿vale? Si lo veis por ahí también, es básicamente que tú ya, en todo tu modelo de negocio, porque una de las cosas que dice Ash es que tu modelo de negocio es tu producto, no tu producto es el programa o la solución que estás dando concretamente, o, bueno, el servicio que estás dando. No, no, es todo tu modelo de negocio. Tu canvas entero, por hacerlo así de forma visual, es tu producto. Es decir, en tu producto se incluye ya el precio que tienes, se incluye ya cómo lo distribuyes, se incluye todas las patas que realmente has establecido en ese modelo de negocio. Con lo cual, si eso encaja en el mercado o no, es lo que te permitirá saber si estás en esta fase o no. Es decir, no solamente sirve con que tu solución resuelva algo, un problema importante, sino que de verdad el producto completo, todo el modelo de negocio, funcione en el mercado. Este ajuste de producto-mercado es lo que va a determinar que efectivamente haya una demanda real y además intensa de tu producto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues bueno, imaginaos que sacamos algo al mercado que tenía mucho sentido cuando lo hemos probado a pequeña escala porque la gente nos daba muy buen feedback y tal, pero después a lo mejor la gente no nos compra ese producto. Puede ser porque no nos estemos distribuyendo los canales adecuados, porque el precio no sea el adecuado, por muchos motivos más. Con lo cual, esto es importante, muy importante, antes de pasar a la siguiente fase. La siguiente fase de las tres que Ash María dice es la de escalar. Scale, en inglés, por si lo veis por ahí. Básicamente, escalar es justamente eso. Es decir, ya estamos convencidos de que esto funciona, nos quitan de las manos, por decirlo así, el producto, estamos vendiendo a mogollón y ahora lo que hace falta es pensar a lo grande, pensar a lo grande para que ese producto pueda llegar a cuantos más mercados mejor, no solamente incluso en el que estamos, y pueda, pues, llegamos a escalar, hasta un unicornio o lo que queramos, el animal místico que queramos elegir, ¿no? Pero algo muy grande, ¿no? Y, pues, por eso se hace al final. El problema es que si intentamos escalar sin haber pasado antes por las fases anteriores, esto es, a menudo, un posible punto de fracaso. Es decir, podemos pegárnosla porque sobredimensionamos cosas, digamos, muchos recursos, esfuerzos y tal, a cosas que todavía no estábamos realmente seguros que hayamos llegado al punto de madurez adecuado para escalarlo, y, por tanto, igual ahí nos conseguimos un gran riesgo, realmente nos puede afectar bastante y ir al traste con todo el proyecto, ¿vale? Así que, en este sentido, la vía es clara. Es primero, ajuste problema-solución, una vez que lo tienes, llegar a ajuste producto-mercado y una vez que lo tienes, escalar, ¿vale? Pero, a menudo, muchas startups, pues, se saltan algún paso, piensan que ya estaban solucionando un problema que realmente importaba y, por ejemplo, se están centrados muchos más en la distribución, en la comercialización, en el ajuste producto-mercado o incluso en el escalado, ¿no? A nivel internacional y cosas de estas. Con lo cual, oye, hay que hacer las cosas en orden y bien, ¿vale? Hay que asegurarnos que realmente tienen las cosas sentido, que realmente el mercado lo admite y después ya, entonces, es cuando vamos a expandir, ¿vale? Bueno, esto es una de las lecciones para mí más importantes del libro y que, además, pues, os da una guía bastante buena, bastante sencilla de poder seguir. Y, por otra parte, como decía, para mí me parece muy interesante la parte de las entrevistas de problema, de solución, de los productos mínimos viables, que aquí también él menciona. Y esto es algo por lo que creo que este libro merece mucho la pena. Realmente es un libro de cabecera porque os da muchas guías, muchas plantillas y muchas preguntas, estructura de cómo poder hacer los tiempos incluso de las entrevistas para reflejar todo lo que estáis haciendo, incluso los experimentos que hacéis en Lean Startup. Todo esto viene muy bien detallado en el libro de Asmaria y no tanto en el de Eric Ries ni tampoco en los de Steve Blank, con lo cual aquí, desde luego, podemos aprovechar muchísimo ese material, ¿vale? Es muy habitual que el libro de Asmaria se fotocopie la parte de los esquemas para ir reciclándolos o reutilizándolos o rellenándolos una y otra vez porque es verdad que es bastante, bastante certero, bastante detallado, bastante claro y te permite pensar con mucha claridad también. No nos perdemos en tanta filosofía, sino que vamos mucho más al detalle de lo que hay que hacer. Entonces, ya os digo, yo lo he aplicado centenares de veces, tanto de forma propia en proyectos propios como en proyectos en los que he estado ayudando, como mentor o incluso empresas que he invertido y soy consejero y pues creo que es muy, muy de tener en cuenta, ¿vale? Es un libro para tenerlo de verdad en casa, para tenerlo y utilizarlo de forma habitual. Ya sé que igual estáis pensando que esto lo digo con todos los libros de esta serie, de este ciclo, pero es que verdad que estoy eligiendo un poco los libros más claves, para emprendedores que para mí me han transformado más, me han impactado más y a muchas personas que conozco y desde luego este no es uno menos, sino al contrario es para mí uno de los más claves porque si queréis ir al detalle, al grano fino, ¿vale? Podéis directamente comenzar con él, ¿vale? Con este libro que además es bastante sencillito, está muy bien escrito y tiene muchos esquemas, es algo bastante, bastante llevadero, ¿vale? Y no muy largo, por cierto. Por otra parte, bueno, a mí me gustan varias frases, como siempre termino este ciclo con los episodios de este ciclo, con frases de los autores y de Asmaugía, pues tiene varias que son, pues bueno, para enmarcar. De hecho, algunas las tenemos enmarcadas en la aceleradora, en Impulsomem y en particular, pues por ejemplo esta me parece muy interesante. Dice Asmaugía, La vida es demasiado corta para construir algo que nadie quiere. Repito, la vida es demasiado corta para construir algo que nadie quiere. Interesantísimo. Y diréis, bueno, en fin, esto parece un poco filosofía, ¿no? Pues de verdad, es real, es real. Yo he visto, pues, muchas personas que, pues como digo yo, se han autocondenado a estar años y años y años haciendo, pues, algo que realmente después no había mucho interés, ¿no? Con lo cual, claro, esto es algo importante, ¿eh? Porque no tenemos tantas vidas. Nuestra vida profesional realmente no es tan larga, entre comillas. Y, bueno, a fin de cuentas no podemos estar dedicando nuestro tiempo a cosas que no merezcan mucho la pena, ¿no? Porque si realmente la gente no tiene interés en ello, hombre, tú puedes decir que lo estás haciendo para ti. Pero, a fin de cuentas, lo más normal es que la mayoría de veces lo quieras hacer para otros, ¿no? Para que eso funcione y realmente, pues, proporcione, pues, un servicio, un producto o felicidad o dinero a alguien. Y, por supuesto, a ti te rente también, si es posible. Vale, seguimos. La segunda frase que me parece muy interesante de Asmaria es las startups que tienen éxito son aquellas que iteran el suficiente número de veces antes de quedarse sin recursos. Repito, las startups que tienen éxito son aquellas que iteran el suficiente número de veces antes de quedarse sin recursos. O sea, sin blanca. Y esto es algo que, por supuesto, ya sabemos. Y si no lo sabéis, pues ya lo sabréis. Porque, a fin de cuentas, el dinero no es ilimitado, ¿vale? Incluso aunque consigas inversión, al final tienes que ir iterando. Y tienes que ir iterando, tienes que hacer vueltas en el ciclo Lean Startup que ya hemos hablado en este ciclo, en este ciclo de libros para emprendedores, que ya sabéis que es básicamente ir mejorando o ir cambiando, pivotando de versión del producto o servicio que tengamos hasta que lleguemos a algo que efectivamente funcione bien. Entonces, claro, obviamente, cuantas más vueltas des, cuantos más rápido vayas validando, más pronto te darás cuenta que funciona. Y, por supuesto, esto lo tienes que hacer antes de quedarte sin cash, antes de quedarte sin blanca, de quedarte sin recursos. Porque entonces, pues, obviamente ya no puedes hacer más nada. Pero si antes de llegar a ese momento consigues un modelo de negocio viable que funcione en el mercado, que pueda cubrir esas tres fases que él decía anteriormente, pues vamos a tener éxito probablemente. Si no suceden otras decenas de cosas que podrían pasar de problemas. Pero realmente esto sí que es verdad que es algo muy habitual que startups que van lo suficientemente rápido y van iterando, pivotando hasta llegar a algo que funciona, pues consiguen que esa empresa vaya bien. Y otras, en cambio, que son más lentas, que les cuesta más, que no son tan ágiles, pues después finalmente acaban cerrando porque no han llegado a algo que efectivamente tenía sentido, ¿no? Ese modelo de negocio viable que comentaba antes. Bien, y la última frase de Asmaria para terminar ya es la pregunta no es si podemos construirlo, sino si debemos construirlo. Repito, la pregunta no es si podemos construirlo, sino si debemos construirlo. Por supuesto, esto viene asociado a la idea del ajuste, problema y solución. Es decir, si realmente estamos construyendo, estamos solucionando algún problema real, de verdad, que importe para una serie de personas. ¿De acuerdo? Así que nada, este es un poco el resumen que hoy traía del libro de Asmaria, que ya os digo, es un libro de cabecera, Running Link. Por favor, compradlo si no lo tenéis, porque es algo muy importante para tenerlo en casa si sois emprendedores o queréis serlo. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker. Y también recibir gratuitamente las prenotas del programa por email registrándoos en acelerandoempresas.com barra suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y colaboraciones en iTunes y en iVoox y cada vez que compartís un episodio como el de hoy, si os ha gustado, especialmente lo agradecería en vuestras redes sociales. Que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores! ¡Gracias! ¡Gracias!